Esta arma es mi invento perfecto, Ironhide. Lo sé. Oh, me da gusto verte. Me llamo Q. Espero que le tengas respuestas. Nunca lo había visto tan molesto. Optimus, ¿recuerdas a Charlotte Mearing? ¿Directora de Inteligencia Nacional? Está de mal humor. No quiere hablar con nadie hoy. ¿Qué es esto? ¿La ley del hielo? Este no es un mal humor normal. Definitivamente. Este es peor. Prime, compórtate como lo que eres. Está molesto. Nos mintieron. Nos dijeron que los humanos habían compartido todo lo que sabían de nuestro planeta. Díganme por qué estaba esto en poder de humanos. Tampoco sabíamos nada. Solo el director del Sector 7 tenía acceso. El bolso. ¿O el bolso? Hermes Birkin, que te di ayer. Por Dios. Pocos sabían este secreto. Y pocos de ellos siguen vivos. Le presento a dos directores fundadores de la misión de la NASA y al doctor astronauta Buzz Aldrin, de los primeros hombres en pisar la luna. Señor, Optimus Prime. Y para un viajero espacial, es un verdadero honor. El honor es mío. La carrera espacial de los 60, según parece, fue la respuesta a un evento. Se investigó el impacto de una nave espacial extraterrestre. No hubo sobrevivientes. Juramos guardar el secreto ante el comandante en jefe. Sobre esta misión jamás deberán hablar. Entendido, señor. Solo 35 personas conocían el plan de la NASA. Los soviéticos enviaron cápsulas no tripuladas y de alguna forma sustrajeron la vara nuclear. Creemos que los rusos dedujeron que el objeto era un módulo conductor de fisión. Pensaron que lo controlarían y trataron de usarlo en Chernobyl. Enviamos seis misiones en total. Tomamos cientos de fotografías y muestras que mantuvimos en secreto. Y el programa lunar se canceló. ¿Y no buscaron la bóveda de seguridad? El nombre de la nave era el Arca. Yo mismo vi cómo escapaba de Cybertron. Llevaba tecnología Autobot que nos hubiera salvado en la guerra. Y a su capitán. ¿Quién era el capitán? El gran Sentinel Prime. Inventor de la tecnología. Era el comandante de los Autobots anterior a mí. Es imperativo que lo encuentre antes de que los Decepticons conozcan su ubicación. Nuestra nave Autobot tiene la capacidad para llegar. Y... Oren porque aún sea a tiempo. No, nadie es o items.